Otra noche más, que pasas solita, haría un emoji, es la señal, y yo te paso a buscar Y que en la noche te ve, lo que necesitas tú, eh, uno Lo que necesitas tú, oh, oh Ya podemos hacer la montera, te mereces un masaje, mi gatita salvaje, cuando mueve las nalgas Lo que necesitas tú, oh, oh